está Gabriel Hernández, él es buscador del colectivo 10 de marzo, ha sido secuestrado cuatro veces en esta última ocasión, logró identificar a los agresores y algunas de las víctimas, por lo que está pidiendo al presidente que le ayude a buscar a las familias de las personas que mataron los criminales. Gabriel está en la línea y se lo agradezco mucho, Gabriel, ¿cómo está? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Usted ha sido secuestrado cuatro veces? Cuatro veces, licenciada, pues la verdad, mire, yo soy empresario aquí en Reynosa, Tamaulipas, la capital del secuestro, este, derecedariamente, pues, no ha habido justicia, esta vez, hoy se cumplen tres años de la masacre que se vivió aquí en Reynosa, donde yo estaba secuestrado en Río Bravo, se vino un operativo a Reynosa a hacer esta masacre, vaya, este, después de un mes fui, fui, este, liberado por fuertes estatales, pude hacer una llamada de un teléfono de los secuestradores, este, para que fueran por nosotros, fuéramos rescatados, fuimos dieciocho, este, hoy, hace quince, quince días, tienen ahorita que agarraron a dos, este, personas que participaron en la masacre, una persona que se fue como la pulga, y el papas, este, pues, vaya, ser, ellos son sicarios, este, secuestradores, que hoy están en el penal, y, pues, me gustaría que las familias de esas quince personas que fueron, este, asesinadas hace tres años, pues, este, pidieran justicia, identificar a esas personas, y yo lo estoy señalando porque ellos fueron parte de ese operativo que vino de ese grupo criminal a matar a esas gentes. Usted habla de aquel fin de semana donde sicarios, pues, dispararon al azar, prácticamente, a ciudadanos, y mataron a, a quince. A quince personas, sí, decida, licenciada, este, yo hoy en día estoy aquí en Reynosa, este, tengo custodia por, por un juez federal que, que me otorgó, regresé, aquí a Reynosa, yo, este, soy empresario, genero empleos, desgraciadamente no hay justicia, este, licenciada, hoy que estoy aquí en Reynosa, me gustaría que, 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 pues, esto se supiera a nivel nacional, y que nuestro señor presidente pusiera énfasis en que el secuestro es lo que está acabando con los empresarios. A usted, ¿usted ha pagado rescate, o cómo lo han liberado cuatro veces? Mire, este, tres de las veces, eh, se pagó rescate, la primera vez pude escaparme, esta vez, que hace tres años que, que, que fui retirado, se pagó rescate, este, se pagó dinero, vimos un carro del año que teníamos, mi esposa se lo entregó, eh, tengo tres terrenos que me, me pidieron en, 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 en pago, este, uno de ellos, ahí adentro del terreno, me mataron un trabajador, este, hoy en día está ocupado por estas personas, y, 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 pues, ahora sí, mire, el, el, el intelectual, o, o la persona que planea los secuestros de los empresarios aquí en Reynosa, es Mario Huaycán Rosas, alia La Chispa, este, este, realmente, esta persona tiene, tiene apoyo político, y no le han podido hacer nada, tengo mi, mi carpeta, mi expediente aquí, en antisecuerdos en Reynosa, ayer estuve hablando con el licenciado Mario Carrillo, Mario Garza Carrillo, del cual me dijo que, pues, no pueden hacer nada, ¿verdad? Porque pues, tienen órdenes de arriba, de no, este, pues, no seguir adelante en mi expediente. ¿De qué tan arriba? Pues, eh, estamos hablando, pues, apoyo político a nivel estado, vaya, este, me, me pongo a, a, a imaginar que eso es el apoyo que. ¿Del gobernador de Tamaulipas que no persigan a los criminales? ¿Esa es la orden? Pues, pues, mire, no tanto el gobernador, posiblemente, pues, quiero pensar del, 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 del fiscal del estado, vaya, porque, pues, rumores que se se tienen es de que, pues, esta persona, pues, tiene apoyo allá arriba, político. Este señor, alias La Chispa, ¿pertenece a un grupo criminal? Pues, mire, eh, pues, sí, aquí en Reynosa es una de las personas que se dedica al secuestro, especialmente no le han podido hacer nada, porque, pues, tiene apoyo, tiene apoyo político, apoyo político, este. ¿Pero está escondido o hace su vida normal ahí en Reynosa? No, mire, eh, hace su vida normal, como tiene apoyo, este, uno de, 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 de mis terrenos, ahí me mató un trabajador adentro de mis terrenos, está denunciado, no pudimos hacer nada, tuve que salir, este, corriendo tres años, estuve escondido como si yo fuera el delincuente, soy la víctima, hoy estoy aquí en Reynosa, y me gustaría, licenciada, que todo empresario que hemos sido secuestrados, que nos llevan a Reynosa, este, nos quitan, este, pues, el, el entorno familiar, aparte de lo económico, y los bienes materiales, que regresen, y cuidamos justicia, somos, somos generadores de empleo. Pero muchos se han ido incluso a Estados Unidos, Gabriel. Bastante, licenciada, mira, a mí me han ofrecido cuatro veces el asilo político, pero yo no me quiero ir de mi Reynosa. Oiga, ¿cuándo fue la última vez que vivió usted un secuestro? Fue, este, hace tres años. Hace tres años. Ajá. Y usted dice que en ese secuestro vio que mataron a tres personas? ¿Cuatro personas? Bueno, mire, ahí se cocinaban personas de siete a nueve personas por noche, este, en Río Bravo. ¿Se cocinaban, dice? Se cocinaban, o sea, los mataban, los destrozaban, los echaban en tanques, este grupo criminal. Este, unos que ya habían pagado ya rescates, y otros porque, pues, los conocieron en el momento de que, pues, les vieron las caras o allá. Pero ahí están, mire, ahí está la pulga, y está el PAPAS en el penal. Este, es cuestión nomás de que hagan la investigación, y ellos saben dónde están la mayoría de muchas personas que mataron, muchos jóvenes, que se vieron a buscar trabajo. No, no se vaya, porque entiendo que tiene usted algunos identificados. Gracias a Gabriel Hernández, que se mantuvo en la línea, Gabriel es un empresario de Tamaulipas, que ha sido secuestrado cuatro veces, una de ellas logró escapar, las otras tres veces ha tenido que pagar rescate, dinero, terrenos, incluso mataron a uno de sus trabajadores. Gabriel dice haber sido testigo de cómo mataban a otros, otras víctimas, cómo las cocinaban ahí en Reynosa, entre ellos algunos jóvenes, Gabriel, que entiendo, usted tiene la identidad de estos muchachos, y pide ayuda al gobierno para que contacten a las familias. Así es, licenciada, este, mire, me gustaría, verdad, que se hiciera justicia, porque soy padre de familia, aparte que soy empresario, yo no me gustaría que ninguno de mis hijos pasara por esta situación, ningún padre de familia sufriera lo que es sufrir esto, vaya. Usted dice que ya, que mataron a estos cuatro jóvenes. A estos cuatro jóvenes. ¿Usted lo vio? Pues, así es, licenciada, este, los cocinaron, los destazaron, los llevaron en tanques, este, es gente, pues, vaya que no tiene sentimientos, y ahí están esas trazadas en el penal, ahí están, tienen 15 días, y que no salgan del penal, y que entreguen a sus cómplices. Los responsables de estos asesinatos ya están detenidos. Pues, unos, 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 este, falta Miguel y Sarri Castro, el, 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 el jefe de ellos, este, el Miguelito, metro cincuenta y seis, y, y, pues, yo tengo denunciado a, 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 este, a la chispa, que, este, también por mi secuestro, que se quedó con mis propiedades, y hasta la fecha no ha habido orden de aprehensión. Oiga, Gabriel, ¿y cómo tiene usted tanto valor para estar en Tamaulipas y hacer esta denuncia tan fuerte? Bueno, mire, este, pues, yo quiero mucho a mi Reynosa, y aquí estoy, gracias a, a, a que tengo un amparo, tengo custodia las 24 horas, el día que me quiten la custodia, que está, es lo que está pidiendo el Ministerio Público, Mario Carrillo Garza, que me quiten la custodia. Sé que me van a matar, licenciada, pero aquí voy a seguir, aquí voy a seguir en Reynosa. Uy, pues, qué, qué, qué testimonio tan fuerte, qué denuncia, pues, tan valiente. Gabriel, ¿quiénes son estos muchachos que mataron los criminales y que usted busca a sus familias para que las familias, pues, ya no estén viviendo esta incertidumbre de su desaparición? ¿Usted asegura que ya están muertos? Ya, ya, licenciada, este, y faltan más, he estado buscando en las fotos por desaparecidos, porque me falta un muchacho que enterraron vivo, que, este, que preguntaba mucho por su mamá. A ese muchacho le enterraron en una de las parcelas allá por Río Bravo, este, vivo, a él lo, 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 lo sepultaron. Este, este, ese fue algo terrible, vaya. ¿Qué grupo es este, Gabriel? ¿Qué grupo, qué cártel es? Pues, mire, desgraciadamente, es el cártel que, 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 es el, el grupo que maneja Miguel Isabel Caso, este, mes de 56. ¿Es el Golfo? Sí, pues, serán golfos, serán grupos delincuenciales, eh, pero el que pone los empresarios aquí en Reynosa, para que nos lleven a Río Bravo, este grupo, es Mario Huatán Roza, sale a la chispa. Bueno, pues, bueno, Gabriel, este, usted asume este riesgo que está corriendo al dar nombres, apellidos, especificar cómo operaban estos, estos sujetos. Bueno, si la autoridad quisiera hacer algo, pues, en usted tienen un testimonio muy claro de lo que es. Ya lo hubieran hecho. Ya lo hubieran hecho. ¿Qué hacen? ¿Cómo operan y dónde? Pero parece que no hay ningún interés, Gabriel. No hay interés, este, pues, más que nada, mire, parte del dinero del secuestro de estas personas, pues, sirve para, para, campañas políticas, quiero pensar, porque, la verdad, todo lo que han hecho estas personas, lo que es Mario Huatán Rosas, Miguel Lizari Castro, que no puedan dar con ellos aquí en Reynosa, es un pueblo chiquito, eh, no es Monterrey, no es Guadalajara, no es México, no dan con ellos porque no quieren. Bueno, Gabriel, pues, ahí ya salieron las, las imágenes, eh, ¿nos quiere decir los nombres de los muchachos? Ah, sí, sí, con, con mucho gusto, este, pues, mire, es de Yanira Escudero, una de ellas, este, Nélida Escudero, el otro joven es Alejandro Marín Cantú, y el otro muchacho joven es Juan Gabriel Resende Ruiz. Bueno, y usted está pidiendo localizar a las familias para que dejen de buscarlos porque están muertos. De buscarlos, y que los apoye el gobierno para que localicen sus restos y le den salta de sepultura, y voy a seguir buscando más, 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 tres tantos de más desaparecidos para identificarlos, y apoyar a los padres de familia para que los localicen, que fuercen al gobierno a que los localicen. ¿Por qué lo denuncias, Tau? Y esto fue hace tres años, Gabriel. Mire, porque tengo ahorita, eh, dos meses que regresé a Reynosa, yo estuve, este, me fui con mi familia de aquí de Reynosa huyendo porque Mario Huaytán Rosas no me dejaba en paz, intentó levantar, levantarme en uno de mis negocios, eh, mandó a un pistolero que le hice en la cotorra, aquí en, 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 en Reynosa. O sea, yo he investigado todo y el Ministerio Público no ha hecho nada por ejercer justicia, eh, ayer tuve un, un plicto con él, alegamos con el Ministerio Público, y me dijo que el apoyo que tiene la chispa es político y es de arriba, que él no puede hacer nada. Bueno, Gabriel, pues le agradezco mucho, eh, vamos a intentar hablar con las autoridades, con las familias de estas personas, de los nombres que usted nos ha dado, y pues cuídese, cuídese, estemos en contacto, por favor. Gracias, igualmente. Gracias, Gabriel Hernández, desde Reynosa.